Bienvenidos a Cocinando y Más. Ahora en este video vamos a preparar unos deliciosos tacos de bistec. Muy muy exquisitos, están para chuparse los dedos. No se vayan, quédense conmigo, tomen nota, porque vamos a comenzar. Y vamos a ir por partes, el resto de los ingredientes, según vayamos cocinando, yo se los voy a ir dictando. Para empezar, como les dije, son unos tacos de bistec, de res. Muy fáciles, muy ricos. No hay manera de complicarse con estos tacos y comer rico y sabroso. Pero bien, aquí tengo, miren, esta es la carne. Aquí tengo bistec. No importa qué clase de bistec ustedes compren o quieran usar. No pasa nada, la cantidad que ustedes quieran. Sal, vamos a utilizar un poco de sal, como siempre, al gusto de cada quien. Para sazonar la carne. Una cebolla un poco pequeña. También, esto, esto es exactamente solo para la carne. Tres hojitas de laurel. Tres dientes de ajo. Y como pueden ver, aquí también tengo manteca. Esta es manteca de puerco, manteca de cerdo. Yo voy a estar utilizando esta para darle un saborcito, un toquecito diferente a estos tacos. Así que, mi gente, vamos a lo siguiente. Y bueno, vean, vamos a preparar también una salsita que es riquísima, deliciosa. Aquí está para la salsa. Como ven, hay tomatillos verdes, la cantidad que ustedes quieran. También chile. Estos chiles son chiles serranos. Yo voy a estar utilizando tres. Verdad, ahí la cantidad que ustedes quieran al gusto. Y como ven, aquí tengo ajo. Son como que unos dos dientes de ajo. Dos o tres pueden usar. Yo tengo dos. La mitad, un pedazo de cebolla. Y también tengo un ramito pequeño de cilantro. Vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y miren, aquí tengo también aceite de oliva. Yo voy a usar aceite de oliva. Y también aquí tengo una calabacita. Como ustedes no sé cómo le llaman en sus países, ¿verdad? Una calabacita o un pipián. Como le decimos en mi país. Así que, vamos a lo siguiente. Y vean, agua ya está hirviendo. Agregamos los tomatillos. Ya tienen que estar muy, muy bien lavados. Hay que lavarlos bien. Y hay que agregarlos. Cuando el agua está hirviendo, hay que dejarlos ir. Agregamos también la calabacita. Y miren, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que cambie de color. Solamente queremos que cambie de color. Ahora, aquí les estoy mostrando, solamente cambia de color rapidísimo. Lo sacamos en un recipiente con agua fría. Porque necesitamos que los tomatillos se enfríen. Estén fríos para poder llevarlos a licuar. Bien. Y ahora aquí les quiero mostrar, ¿verdad? Rapidito. Vamos a cortar la mitad de esta cebolla pequeña. De la misma manera también vamos a cortar solamente el rabito de los chiles, chiles serranos. Y vamos a partir por mitad. Los dos dientes de ajo también los vamos a partir en pedacitos, en cuadritos. Porque esto lo vamos a llevar a sofreír. Vamos a llevar a freír un poco. Las semillas de los chiles es opcional. Si quieren se las dejan. O también se las pueden quitar. Depende el picor que ustedes quieren dejarle a la salsa. Yo, para mí, le voy a tener que quitar a un par. Le voy a quitar las semillas. Solamente tal vez le deje a unos dos. Así que, vamos a lo siguiente. Vean, ya he agregado el aceite. Le eché un buen chorro de aceite de oliva. Dejamos caerle la cebolla. Como ven, también está el ajo. Ya se ha sofreído de esta manera. Y hay que sacarlo. Hay que retirarlo. Ponerle un recipiente. Y ahora sí, vamos a poner a sofreír también los chiles. Como ven, yo solamente a dos. A dos mitades las dejé con semillas. Las otras yo se las saqué. Porque en mi familia no todos comen mucho picante. Solamente soy yo. Pero la idea es que todos disfrutemos de esta salsita. Una vez que ya se ha sofreído, sacamos. Y como pueden ver, aquí está la licuadora. Ya he agregado los tomatillos verdes, la calabacita. Le agregamos también la cebolla que hemos sofreído. El ajo, los chiles. Como ven, está bastante lleno. Pero sí, todo cabe. Todo entra ahí muy bien. Y aquí está el aceite que quedó en la cacerola. Lo que habíamos sofreído, ¿verdad? Ese aceite se lo vamos a agregar también. Por eso le eché un chorro bastante bueno. Para que después de eso se lo agregamos. Miren, le echamos también un toque de sal de ajo. El manojito de cilantro lo corté en pedazos. Y también se lo vamos a agregar. Ahora sí, tapamos, licuamos. Y vamos. Y bien, como ven, aquí está lista. Ya está licuado. Ya la salsita ya está preparada. Ya está lista. Ha quedado riquísima. No tienen idea lo delicioso. Ese aroma está perfecta. Esta salsa se la recomiendo mucho. Está, pero, de chuparse los dedos. Tienen que probarla. Tienen que prepararla. Bien, vamos a lo que sigue. Bueno, aquí tengo esta olla. Ya tiene fuego encendido. Estoy agregando ya la manteca de puerco. Como les dije, yo voy a estar utilizando esta manteca. La vamos a agregar. Dejamos que se, pues, que verdad, que caliente. Aquí tengo el ajo. Simplemente los hice así. Los aplasté. Los machaqué. Lo agregamos. Las tres hojitas de laurel también. Va para adentro también. Y miren, algo también que les quería mostrar. La cebolla. La cebolla que yo tengo. Así como ven, entera. Yo la voy a dejar ahí. Para que ande jugando esa cebolla ahí. Ahí, en la manteca. Para que ande ahí lentamente. ¿Verdad? Soltando esos sabores. Y ahora sí. Agregamos la carne. A la carne, ¿qué es lo que le agregué? Solamente le puse un toquecito muy poquito de sal. Muy, muy poco. Y un toquecito muy, muy poco también de pimienta. Eso es lo único que lleva. Y agregamos la carne. Y la dejamos ahí. A que se cocine. Ven, ya pasó un rato. Ha cambiado de color. Ya no estamos buscando, ¿verdad? A una cierta... Que quede una textura. No. Simplemente cambió de color la carne. Y la sacamos. La ponemos aparte. Y de igual manera, así vamos a hacer con toda la carne. Sacamos. Miren, esta estaba en el fondo. Sacamos la carne. Y seguimos agregando. Ahí, como les estaba diciendo. Volvemos a poner más. Y bueno, y así la vamos a seguir cocinando. La dejamos ahí. Mientras esta carne se está cocinando. Aquí está. Miren, aquí tengo cebolla. Como pueden ver, aquí tengo también el resto de... Pues del acompañamiento, le digo yo. Rabanito fresco. Cilantro. Esto lo voy a hacer picadito. Mientras la carne se está cocinando. Voy avanzando. Y bueno, les quería mostrar así rapidito. Miren ya la carne que está lista. La agarramos aquí en una tabla. Con un cuchillo. Y la vamos a hacer así. En pedacitos, en trocitos, así. La vamos a cortar así. Miren, así tiene que quedar toda la carne. Bien, y ahora lo que vamos a hacer. En una cacerola grande. En la más grande que tengan. Se agrega también manteca de cerdo. Se agrega manteca de puerco. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle una sofreída a esta carne. Miren, ya está toda cortada en cuadritos. Y ahora la vamos a sofreír muy, muy bien en manteca de cerdo. Le ponemos un toquecito más de pimienta. Muy rico. Un toquecito más de sal. También muy, muy poco. Con bueno, al gusto de ustedes, la verdad. Cada quien tenemos gusto diferente. Un poquito también de ajo en polvo. Movemos, mezclamos a que se sofría. Delicioso. Y vamos a lo siguiente. Bien, miren, ya retiré, ya saqué la carne, ya estaba lista. Ahora ahí mismo, en la misma cacerola que tiene, verdad, esa grasita, voy a poner a calentar las tortillas. Ahí. Las calentamos bonito. Y bueno, y ahora sí, como yo siempre les digo, vamos a preparar, vamos a armar estos riquísimos tacos. Le ponemos, verdad, carnita al gusto del cliente. Y miren, esto lo estoy haciendo de una tortilla. Si ya, si ustedes van a una taquería, si van al puestecito, verdad, de la esquina, normalmente es doble tortilla. Ya sé, eso es lo que normalmente, verdad, se venden así los taquitos, con dos tortillas. Pero yo ahorita los voy a preparar con una tortilla. Cebollita, cilantro, limón, al gusto de cada quien. La salsita no puede faltar. Que está de rechupete. Está riquísima. Como no tienen una idea. Miren, aquí está. Y como siempre, pues vamos a, pues vamos a entrarle, verdad. Porque no puede esperar. Riquísimo. Delicioso. Y miren, aquí me estoy preparando, verdad, otro par de tacos. Ya tiene doble tortilla, como están viendo. Ahora lo estoy haciendo con doble tortilla, verdad. Porque sí lo amerita. Y mi gente linda, si no se han suscrito, los invito a que se suscriban, por favor. Activen esa campanita. Yo les mando besos, abrazos, saludos, mi gente linda. Gracias. Déjenme comentarios. Anímense a preparar estos tacos riquísimos. Yo los seguiré viendo hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga. Dios nos bendiga a todos. Cuídense. Cuidémonos mucho. Bye, bye. Chao.